El primer objetivo es que se acabe esta historia de que solo un partido puede gobernar. Ojalá que es una gran oportunidad para el país y es una gran oportunidad para el peronismo de cumplir con lo que vienen prometiendo desde el 80 con la renovación. Y es cierto, esta situación de que la oposición, o sea un gobierno no peronista, gobierna el país y la provincia de Buenos Aires, no se daba desde 1983. De 1983 a 1987 Alfonsín fue el radicalismo, gobernó ambos sin tener ningún problema de gobernabilidad. Efectivamente la provincia de Buenos Aires y el triunfo de Vidal extraordinario me parece que abre una perspectiva de una gobernabilidad republicana del país. Los problemas de gobernabilidad de Alfonsín y de la Rúa empezaron cuando se cayó la economía. Y también, que en esto quiero ser justo, porque también a la oposición siempre le tocaron periodos muy complicados. La década del 80 fue la década perdida para toda Latinoamérica y la segunda mitad de los 90 fueron terribles para todos los mercados emergentes. ¿Cuál te parece que es el principal desafío de Macri? Ese, manejar bien la economía. Y rápido. En una situación complicada y rápido, en una situación muy complicada. El otro día leí una expresión muy buena, la Argentina es un enfermo asintomático. O sea, no nos damos cuenta lo grave que es la situación. Han dejado un país devastado, sin infraestructura, con déficit energético, en un default técnico que no puede de ninguna manera conectarse con el mercado de capitales. A mí me parece que la campaña, y esto no lo digo con el diario del lunes, lo decía antes, me parece que la campaña sucia surgió en efecto. El pueblo argentino, la sociedad argentina es una sociedad muy castigada por las crisis. Entonces, este argumento de o nosotros o la crisis, que es un argumento menemista, recordémoslo, fue el argumento de la reelección de Menem, sigue siendo un argumento poderoso. Era un poco ridículo, porque la verdad que Scioli diciendo votenme a mí para que no vuelvan los 90, o Aníbal diciendo votenme a mí para que no gane la derecha, están para el primado mundial de las frases de la ridiculez política. Pero bueno, esas cosas entran. ¿Y qué pasará con Cristina? Viste que tiene muchas causas judiciales. ¿Vos crees que esas se van a activar? ¿O que va a poder, digamos, seguir tranquila, peleando un lugar como líder de la oposición? Mirá, yo creo que lo que tiene que hacer el gobierno es muy simple, que es dejar que actúe la justicia. Y me parece que con eso alcanza también. Yo, obviamente, quisiera ver a todos los delincuentes en la cárcel, y creo que en cualquier país normal, o sea, si lo que ha hecho Cristina y Vudú y de Vido y todos los demás lo hubieran hecho en Alemania, estarían presos. ¿Carrió cómo la has visto últimamente? Bueno, Carrió no estuvo demasiado presente, no se sabe muy bien qué es lo que va a hacer. Yo me baso con información externa. Pero has visto que ella fue también muy importante en la conformación de esta coalición. Sin ninguna duda, Carrió fue... ¿Y hasta se portó bien? Sí, cuando todos pronosticaban que iba a estallar antes de las elecciones, eso no sucedió. Soy director de una campaña para crear una corte penal latinoamericana contra el crimen organizado. Creo que el problema del crimen organizado no es solamente el narcotráfico, también la trata de personas, el lavado de activos, que está directamente vinculado a la corrupción, y no es un problema nacional, por lo tanto, todas las estrategias nacionales... Es muy buena la propuesta de la Agencia Nacional de Seguridad, pero es insuficiente. Yo creo que tiene que haber una cobertura de escala regional, porque el problema va desde México hasta la Argentina, y se necesita coordinación internacional, y se necesita una corte que rompa la protección de las políticas nacionales con respecto a sus propios integrantes. Y para eso se necesita alguien que actúe por encima, y me parecería muy bien, por eso estamos promoviendo la creación de una corte específica, en la cual participen los países que quieran, y en las cuales los jueces que pertenecen al país del funcionario o de la persona que está siendo juzgada, se abstengan, de manera que los demás, que no están tan influenciados ni tan controlados por los gobiernos, puedan actuar.